LOS TREES DE MEDIO Solo dos o tres cosas muy importantes para nosotros, sobre todo cuando nosotros tenemos el trabajo. Hemos visto que jugar, ellos lo que quieren, esperar, los 3 de medio es cuando jugamos de campo. Vienen a presionar soft, son muy buenos en eso y además son son gente que nos hacen daño entonces nosotros lo que tenemos que hacer es jugar de cara y luego saltar la línea, porque cuando saltamos la línea, con Sergio con Marcelo, Marcelo luego en profundidad para Karim, ahí le metemos siempre en dificultades, entonces lo que yo quiero es Isco un poco más arriba, detrás de los tres, detrás de los tres entre línea, y un poquito más a la derecha, cuando nosotros tenemos el balón, porque lo hacemos con Marcelo a la izquierda, con Cristiano y Karim entonces a la derecha un poco más con Luca, con Isco, pero más arriba cuando jugamos, jugamos de cara ellos vienen a personal, seguro viene, fuerte, entonces jugamos de cara y Rafa, Sergio, da igual la buscamos, la metemos un poco más arriba entre línea y ya está, ya está, y luego defensivamente lo estamos haciendo muy bien todos, casi todos en el medio cuando perdemos el balón, estamos juntos volvemos, esto es perfecto y defensivamente la única cosa, hay que creer un poco más ofensamente, porque los diez minutos de la primera parte, le hicimos daño le hicimos daño con ocasiones entonces hay que seguir en esta línea y ya está, y tranquilidad sobre todo nosotros, tranquilidad, porque ellos van a tener ocasiones, van a jugar da igual, lo importante es seguir con las cosas que estamos haciendo con nuestro camino, siempre pensando positivo, ¿de acuerdo? hasta el final, va a ser lo que pasa porque una, dos, la vamos a tener seguro, lo importante es hacer las cosas, nada en los pies o si juego de cara y jugamos, saltamos la línea, ¿de acuerdo? vamos ¡Gracias!